Un saludo a todos ustedes, como siempre el padre Huber Cajicá, no olviden hacer todos sus comentarios en la reflexión del padre Huber. Un saludo especial a todos los de Vanguardia Liberal, Vanguardia.com, que en el mundo entero nos escuchan, nos miran y vivimos esta hermosa cultura santandereana desde nuestro periódico de Vanguardia Liberal. Pues bien, continuamos con la reflexión de todos los lunes. Veníamos hablando acerca de la autoridad de los padres y cómo la importancia de que ese papá y esa mamá sean el ejemplo para los hijos. En ese contexto del ser autoridad, queremos hablar en esta reflexión acerca de algo muy, pero muy importante que se llama la honestidad, la transparencia. Se dice en el origen del castellano antiguo ser diáfano. Diáfano significa que se vean las dos caras al mismo tiempo. Y ahí empieza la autoridad de los papás. Si usted mamá, si usted papá dice mentira delante de los hijos, si usted papá, mamá es agresivo, violento delante de los hijos, pues eso van a hacer los hijos y van a justificar las mentiras. Entonces, en estos días, una de mis cuñadas regañó a su hijo, a mi sobrino, porque le dijo a los otros primitos chinos, marí. Y entonces, el niño después le dijo, cuando mamá lo regañó, pero mamá, si tú lo dices a toda hora, y porque eso es una como se nos acostumbramos a decir chino marí o a decir groserías. Entonces, ahí es donde está el ejemplo. Pero volviendo al tema de las mentiras, recordemos que nuestros abuelos decían que las mentiras son del diablo. Y es verdad. ¿Qué es el diablo? Todo lo que divide. Por eso se llama diabolos, dos caminos, y por eso el demonio tiene cuernitos, porque significa el que divide. ¿Quién le puso los cuernos? Dante, en la Divina Comedia. Y estos significan los cachos del diablo, el que divide. Y por eso las mentiras, así sea pequeña, a veces nosotros decimos, ¿sabes qué es una mentirita piadosa? No, nada. Mentira chiquita, mentira grande, mentira piadosa, mentira grande, y en el mismo va el demonio. ¿Qué origina las mentiras? Pues formalmente son dos cosas. Uno, la falta de humildad de reconocer que cometí un error. Porque cada uno de nosotros se supone que somos perfectos y no podemos embarrarla. Entonces, para justificar mi error, mejor digo una mentira y ya. Y otro motivo por el cual decimos mentiras es porque no hacemos bien las cosas. Porque no asumimos con honestidad, con alegría, con amor, nuestros compromisos. Entonces, al no hacer bien las cosas, ¿cómo justifico que no las hago bien? Con las mentiras. ¿Qué hacer entonces para decir siempre la verdad? ¿Qué hacer para ser personas honestas? No es siempre decirla, porque no todas las verdades son de Dios. Es que la verdad duela al que le duela de malas. No, la verdad no tiene por qué doler. Pero sí podemos vencer la mentira. Si la mentira es dicha por falta de humildad o por no hacer bien las cosas, ¿cómo vencemos las mentiras? Pues importantísimo. Humildad. Si no hacemos bien las cosas porque nos equivocamos, porque cometimos un error, pues reconozcamos lo delante de las personas. Me equivoqué, discúlpame. Las embarré. Se me olvidó. Somos humanos, discúlpame. Entonces, es pedirle a Dios todos los días la humildad. Y otra cosa para no decir mentiras, porque es que a uno le sacan la piedra, o sea, le ven a uno la cara de idiota, entonces, claro, ahí pierde uno la paz y, en fin, aparecen miles de cosas. Y lo grave de la mentira es que destruye la confianza. Entonces, primera, la humildad. Segunda cosa para no decir mentiras, tratemos de hacer bien las cosas. Si usted tiene cosas en un celular que le hacen daño, elimine, bloquee, descarte, no vuelva a abrir esas páginas, resetee, haga todo lo que tenga que hacer, pero haga bien las cosas. Sea buena persona, sea buena pareja, sea buen papá, sea buen hijo. Si lo mandan a lavar la loza, lave la loza, haga las cosas, evítese problemas. Si usted se levanta, atiende la cama, recoge el desorden, no lo van a regañar. Entonces, si usted sale de su trabajo, llega temprano, pero dice las cosas con claridad, sin tapujos, sin tanta bobada, se va a evitar muchísimos problemas. Entonces, es la mejor manera de vencer las mentiras. Papá y mamá, hay que dar ejemplo de ser personas honestas para con los hijos. Aprendamos a ser humildes, reconocer nuestros errores y, al mismo tiempo, tratemos de hacer bien las cosas. Dejemos tanta bobada, dejemos tanta pendejada. Y ya para terminar, un abrazo a todos los que en vanguardia.com hacen sus comentarios, sus saludos, compartan este video con todos sus familiares y amigos. Les cuento, Chicago sigue estando un poquito frío, no como antes, estábamos a menos 31 grados. Ya hoy estamos un poquito menos fríos y ahí vamos para adelante. Dios los bendiga, un abrazo para todos.